Buenas, buenas criaturas de YouTube, aquí Lucho Aguilar de tu canal Lucina de Español y quería hablar contigo hoy brevemente sobre una cosa que me parece muy importante que existen dos tipos de alumnos de español, dos tipos un tipo que es el alumno que por naturaleza, el alumno ya viene de esa forma es una persona que no tiene vergüenza, es una persona desinhibida esas personas que no tienen estos bloqueos que son desinhibidas hablan y no tienen vergüenza de equivocarse son personas que aprenden bastante rápido, que asimilan el español bastante rápido y tienen resultados bastante rápidos pero existe un segundo grupo y ese es el grupo que tenemos que tener mucho cuidado que es el grupo de personas que no son desinhibidas son personas que tienen miedo de exponerse tienen miedo de hablar en español piensan que hablan muy mal y tienen mucha vergüenza y cuando están delante de una situación real conversando con un nativo esas personas simplemente no hablan a pesar de saber español ¿cómo resolver este problema? si tú haces parte de este segundo grupo que tú sabes español, has estudiado español pero alguna cosa, alguna fuerza te atrapa y te amarra y te traba ¿cómo resolver esto? de eso quiero hablar contigo específicamente sobre ese punto el 24 el 24 de noviembre te espero aquí en el canal para explicarte todo sobre eso y cómo tú vas a superar ese problema la verdad no fica lo